Hola mi gente bella, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a estar experimentando con el twang. El twang es una herramienta que podemos utilizar para que nuestra voz se haga más potente, que proyecte muy pero que muy bien. Para entender el twang, si no estás familiarizado, no sabes lo que es o sabes algo sobre el twang pero te gustaría aprender más, te recomiendo que veas este video. Esta clase tiene dos reglas muy sencillas. Número uno, los ejercicios se tienen que sentir súper cómodos. Cualquier indicación de picor, dolor, ardor, detente. No los estás haciendo correctamente y es probable que necesites la asistencia de un maestro de canto. Número dos, hoy vamos a estar practicando el twang extremo. ¿Y qué significa esto? Bueno, que el sonido que vas a producir tiene que molestarle a los vecinos. Si los vecinos no se quejan o si tu esposo o esposa no te mira raro, no lo estás haciendo correctamente. Tiene que sonar estridente, feo, nasty, chillón, todas esas cualidades todo el tiempo. También para esta clase necesitas un espejo porque vamos a estar bien pendiente de la posición de nuestra boca. Si vieron el primer video saben lo crucial que es la posición de la boca, la apertura, la posición de la lengua inclusive. Es muy tentador cuando hacemos el twang querer meter la lengua hacia atrás porque nos dan la sensación de este sonido. Y eso lo queremos evitar por completo. Bien, para esta clase les voy a ofrecer varias opciones de ejercicio. Van a ver que vamos a hacer ahora una sección exploratoria con muchos sonidos. Es muy importante que si te salen todos los sonidos, fantástico. Si te sale uno, quédate con ese y úsalo con distintos patrones melódicos. Si no te sale ninguno, busca ayuda de un maestro de canto. Esto es un sonido que está dentro de ti, que reside dentro de ti. Tú simplemente tienes que descubrirlo. Lo primero que vamos a hacer es que te voy a poner una foto y yo voy a hacer el sonido y tú tienes que copiarlo. Si no te sale, para, intenta la próxima. Gato. Pato. Gua, guá, guá, guá. La cilindrina. Gua, guá, guá. Bebé llorando Niño burlón Vendedor de mercado Mamá enojada Nene Nene Bien, exploraste con todos estos sonidos Y probablemente muchos de ustedes se están riendo Otros a lo mejor los están mirando raros No se preocupen, esto es parte del proceso Sigan fuertes, ok Ahora quiero que la imagen o las imágenes Que te funcionaron Que te hicieron encontrar este sonido Bien, con mucho twang Si tienes que hacer cara, haz cara, no importa Si encontraste el sonido Si se siente libre, cómodo Estás listo para hacer los siguientes ejercicios Muy importante que mientras haces los ejercicios Muy tentador hacer Nene Nene Ves como perdí la posición de mi boca Ahí es que el espejo te va a asistir Nene Nene Se tiene que sentir todo igual Igual de feo Igual de estridente ¿Ok? Nene 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 Un, dos, tres Y Repetimos Repetimos Ahora vamos a bajar de tono ¿Listos? Un, dos, tres Y Repetimos ¿Listos? Bajamos de tono Un, dos, tres Y Repetimos Bajamos de tono Un, dos, tres Y Repetimos Repetimos Bajamos una más Un, dos, tres Y Repetimos Repetimos Vamos a hacer Utilizando Utilizando La imagen Del bebé llorando O de la chilindrina Así ¿Ok? Empezamos ¿Listo? Vamos a empezar en esta nota Y vamos para esta nota ¿Listo? Bajamos Un, dos, tres Y Repetimos Repetimos Subimos Vamos a subir de tono Y toma todo el tiempo del mundo ¿Ok? Un, dos, tres Y Repetimos Repetimos Y subimos una más Para los que puedan Un, dos, tres Y Repetimos 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 Bajamos Repetimos Y bajamos Repetimos Repetimos Muy bien Vamos a hacer un ejercicio De tono extremo Utilizando la palabra Cat En inglés Cuando se pronuncia la No es como la De nosotros Y es una vocal Que nosotros no tenemos Y puedes utilizar El espejo Para asegurarte que La lengua está bien Pero que bien Ancha Y que no se va para atrás En ningún momento Luego que tengas esa posición Inténtalo conmigo Vamos a añadirle Dientes de viejita Así Cat Cat ¿Ok? No se va a escuchar bonito Para nada Y esto es algo temporero Cat 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 ¿Listos? Vamos a hacer Este ejercicio Un Dos Tres Y Una vez más Dos Y Repito Una vez más Tres Y Muy bien Vamos a subir De tono Un Dos Tres Y Repetimos Una vez más Y Y Una vez más Y Y Vamos a bajar ahora Un Dos Tres Y Muy bien Vamos a bajar Un Dos Tres Y Una vez más Y Toma todo el tiempo Del mundo Un Dos Tres Y Una vez más Tres Y Muy bien Te puedes sentir La libertad De subir más El tono A estos ejercicios Yo me quedé Hasta Un Do Cinco Por la cuestión De que No sé Quién me está Mirando Pero Si usted Se siente Cómodo Haciéndolo No tiene que Limitarse A cantar Hasta el Do Cinco Ahora Cómo Aplico Esto Al Repertorio Les voy a Mostrar Cómo Podemos Aplicar Esto Lo que voy a Hacer es Escoger La imagen Me voy a Quedar con Esa imagen En mi Mente De lo que Me salió Más Fácil Si fue La Chilindrina Si fue El gato Lo que Sea En este Caso Voy a Hacerlo Con Cat 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 Como el Último Ejercicio Cá 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 Sola Otra Vez No Sé Vivir Ahora Ahora, si quieres que el sonido sea más cálido, también lo puedes hacer ajustando la cantidad de tuan, bajando la laringe un poco. Para esto voy a usar la imagen de Chilindrina llorando, pero llorando un poco más así, ¿ok? El ajuste es muy pequeño, pero puede hacer una gran diferencia. Lo importante es primero experimentar con el tuan extremo para poder decidir luego cuánto tuan queremos aplicar a cualquier canción que estemos cantando. Bueno, mi gente, espero realmente que esto les pueda ayudar. El tuan para mí, como si vieron el primer video, saben que abrió un mundo de posibilidades y yo sé que lo puedo hacer para todos ustedes. No olviden, por favor, de suscribirse y darle like a este canal. Me ayuda muchísimo y sobre todo, si ustedes tienen sugerencias de videos, de clases de canto, de cosas en específico que quieren que haga, por favor, déjenme en un comentario. Me ayuda muchísimo a poder servirles mejor, ¿ok? Se me cuidan mucho. Besote, chao.